Reggaeton zona oriente Ahora si mami, vamos a sanduñear el cheto Ay puchis ¿Dónde te ofrendiste? Canta Bellaqueo Yo no tengo que hacer pauta La gente sabe que yo soy la pauta La gente sabe que yo soy la pauta Por favor, no baila, no baila, no bailan, no baila. A ver, vamos a ver a todos los hombres y mujeres. Cadeleando para adelante y para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Las bioléticas del guiadón Vamos a bailar todo el mundo, es atarde Vámonos Ricky Ay mamita, ya han llegado los bioléticos Los rompe tangar Fócil Lépate mi mami, trépate pa' acá Trépate mi mami, trépate pa' acá Trépate, trépate, trépate La cumbia es cumbia, pero con una caralla Trépate mi mami, trépate pa' acá Trépate mi mami, trépate, trépate pa' acá Trépate, trépate, trépate Ahora sí mami, ahora sí mami, vamos a sandulear el cheto Échale sabor Estás escuchando al colectivo Lunatics Crew Lunatics Crew Los bioléticos del guiadón Huevo puto D.A. Destiny Hot R ... ... ... ... ...